Este libro, Viaje a Fardelia, es un libro, me atrevería a decir, un poco sorprendente, que depara al lector cosas que a lo mejor en principio no esperaba, porque es un libro un poco fuera de los géneros usuales. Desde el propio título ya nos da una pista de qué va. Es un viaje a Fardelia, y Fardelia es un lugar puramente imaginario, un país literario, que nos dice que el profesor Orabuena, que es quien va a emprender este viaje desde una universidad americana, va a buscar un país ignoto y desconocido que le va a deparar el final, la cúspide de su carrera. Es un libro de humor, y como el humor es un género un poco especial, un género que hay que medirlo mucho para no pasarse, permite a su vez colar de rondón cosas que en plan serio, si no las escribí directamente no sería posible. El libro es el viaje a un país fantástico, pero este país fantástico se va a parecer mucho al país que tenemos enfrente. Aunque uno intente escribir con fantasía, escribir incluso con escritura automática, dejándose llevar de la imaginación, al final lo que hace es hablar de lo que tiene cerca y de sí mismo. Es un espejo del país en que vivimos, un espejo un poco distorsionado, un poco extraordinario, que retrata de alguna manera este país que vivimos. Es también y sobre todo la parodia de un libro de viajes. El libro de viajes es un género señero, donde el autor siempre nos relata cómo va a un país que le aporta grandes novedades, que le va a cambiar una experiencia importante. Y en este caso hay una parodia de este viaje. Ascanio era bueno, el viejo profesor que va a buscar, digamos, un país que le va a deparar la utopía, un país que se rige de forma distinta al resto del mundo, un país que merece la pena ser descubierto, porque es complicado ir hasta allá. No le va a ofrecer a lo mejor la utopía que buscaba, porque sabemos que a veces la utopía se va a confundir con la distopía, el cielo se va a confundir con el infierno. Pero en este viaje el profesor Orabuena sí que va a descubrir algo de sí mismo, que es lo que los viajes nos pueden deparar en suma, un conocimiento propio al ganar perspectiva al salir. Este es el libro. El libro, como he dicho al principio, está escrito con una vocación humorística, quiere ser agradable para el lector, no renuncia al que el lector disfrute y se ría con él, y espero que os guste.